¡Contesta, Antonio! ¡Dilo de una vez! Porque si tú me desprecias, ¡prefiero morir! ¡Me lanzaré! ¡Sí! ¡Me lanzaré ahora mismo! ¡Contesta, Antonio! ¿Te casarás conmigo? No caigas en la trampa, Antonio. Esa fea no se tira. Y si le da la gana, que se tire. Pero no te dejes, compadre. ¡No, Antonio, por Dios! ¡Tienes que decirle algo a esa muchacha! ¡Reacciona! ¡Dile algo! ¡No! ¡No, Federica, espera! ¡Hijita! ¡No te vayas a lanzar! ¡Déntrate! ¡Federica! ¡Federica, no te mates! ¡Federica! ¡Federica! ¡Federica, por Dios! ¿Qué locura es esta? ¡Locura no! ¡La desesperación! Yo jamás me burlé de ti. Venga, pues piensa con la cabeza, ¿sí, por favor? ¡De cabeza! ¡Ile a dar allá abajo! ¡Y todo por ti! ¡Porque tú no me amas! ¡Adiós, Antonio! Ya que no pudiste amarme. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, Federica, no! ¡No, no, no! ¡Yo sí te amo! ¡Sí te amo y... ¡Y sí me voy a casar contigo! ¡Antonio! ¡No, no! ¡Federica! 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 ¡Señoritas de cena! ¡Vamos, llévenme! ¡Llévenme al cuarto, por favor! ¡Por favor! ¡Qué por favor! ¡Déjenos solos! ¡Vamos! ¡Por favor! Hijo, Antonio, eso te pasa por andar alborotando el gallinero. Hijo, yo te juro que yo no hice nada. Te harás contento con lo que hiciste, ¿no? Coronel, yo no sé cómo me dice eso si... ¡Tú te callas! Porque por algo soy el papa de la ofendida y la máxima autoridad de este pueblo. ¿Tú le cumples a mi niñita lo que le prometiste frente a toda esta gente? ¡O yo te meto encadenado a la mazmorra más oscura de los llanos para toda tu vida! ¡Se lo dijimos a Toño, patrón! ¡Que dejara que la Federica se lanzara del campanario! ¡Qué ha fregado el hombre, pajarote! Ahora Antonio no tiene para dónde correr. Ya, ya, muchacho, déjalo, Antonio, tranquilo, que bastante lío tiene ahora con esto de la niña. Muchas gracias por quedarse conmigo. Ay, muchacha. ¡Qué susto nos metiste! ¡Ay, qué pena! Pero es que pensé que me moría cuando supe que Antonio, pues, que no me iba a cumplir la promesa que me hizo de casarse conmigo. ¿Él te prometió eso? Sí. Me lo prometió en medio de besos y abrazos, diciéndome que me adoraba. Pero luego se le olvidó. ¿Tienes novia? No, no, no tengo. ¿No? Ay, pero un buen mozo como tú. Eso es imposible. Debes tener muchas admiradoras. Alguien hay por ahí. No, amigas, amigas. Solamente tengo amigas. Se lo juro. Bueno, está bien, te creo. Pues, qué sorpresa. Y qué desilusión. Yo conozco a Antonio desde niño. Siempre se me hizo muy honesto. Muy sincero. Ya ve que no lo es. Por eso le pedí a usted que me ayudara, señorita. Porque usted es una mujer de ciudad. Con experiencia. Por favor, dígame. ¿Acaso todos los hombres son así? Pues, Federica, la verdad es que yo no tengo más experiencia que tú. Pero lo que sí te puedo decir es que un hombre de verdad siempre cumple su palabra. Y yo voy a encargarme de hablar con Antonio para que él cumpla lo que te prometió. ¿De verdad? Ay, muchas gracias. Pero no lo vaya a regañar mucho porque, pobrecito, después del susto que se dio. No, no. Le diré lo necesario. Pero ahora te voy a decir algo a ti, Federica. Una mujer digna nunca mendiga el amor de un hombre. Si no te amas y te respetas a ti misma, jamás podrás amar ni respetar a nadie. ¿Sí? Bueno. Claro, eso lo dice porque usted es bonita. Señorita Cecilia, usted no dijo una sola palabra en todo el camino. Está enojada conmigo. Le dijo algo, Federica, que le hizo enojar. Pase aquí, joven. Señorita Cecilia, ¿pero por qué ella no me tutea? Sígueme al estudio. ¿Qué desilusión tan grande con usted, Antonio Sandoval? ¿Pero por qué me dice eso, señorita? ¿Y por qué dejo de tutearme? Porque yo a este Antonio Sandoval que tengo enfrente no lo conozco. Es un total desconocido para mí. Y un sinvergüenza. Pero, señorita... ¿Cómo se atreve a ilusionar a Federica y después de hablarle de amor, abandonarla de ese modo? ¿Eso le dijo? Pues le está mintiendo. Yo nunca le dije una sola palabra de amor a Federica. No trate de engañarme. Ninguna mujer hace lo que ella hizo sin razones. Pues ella lo está inventando todo. Yo sería incapaz de engañarla, señorita Cecilia. ¿No entiende que... que yo no puedo hablarle de amor a Federica porque... porque a mí me gusta otra mujer desde siempre. Es la mujer más importante de mi vida. Porque con ella... con ella aprendí... me enseñó todo lo que sé. Y esa mujer es... No, no seas cínico. No. No se atreva a decir el nombre de esa mujer en mi presencia. Por favor, déjeme hablar. No, 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 y no. Yo no quiero saber quién es esa mujer que usted dice amar. ¿Y sabe por qué? Porque en este momento hay una frágil muchacha que se siente una basura porque usted olvidó su promesa de amor. Y es capaz hasta de matarse si usted le causa otro dolor. Pero es que yo no le prometí nada. Se lo juro. Bueno, pues ya lo hizo. En el campanario y delante de todo el pueblo. Así que hasta que deciden qué es lo que van a hacer, usted va a tener que comportarse como un caballero. Hasta que ella esté más serena. Y mientras tanto, ¿qué hago con esto que siento?